Hola amigos y amigas, dándole gracias a Dios un día más por estar con ustedes. Su amiga Sofía Peña, hoy vamos a preparar un delicioso tallarín saltado a la moda china. Vamos chicas, acompáñenme. Una libra de camarones. Aquí tengo una libra de carne de chancho, pero ya está lavada. Una cebolla colorada, un pimiento o pimentón verde, un tallito de jengibre, una zanahoria, un manojo de brócoli, una cucharadita de pimienta picante, un cuarto de aceite, una cucharada de maicena, un cuarto de taza de salsa de soya o salsa china, una cucharadita de allí no moto, pero este es opcional. Bueno, aquí ya tengo ya el fideo chino de arroz preparado acorde a las instrucciones del paquete. Vamos a picar el brócoli y le vamos a cortar esta parte, el tallo. Y lo cortamos de esta manera. Vamos al recipiente. Ya la he picado. La cortamos primero en dos pedazos. Y ahí la vamos de esta manera. Ahí del medio. La zanahoria. Ahora la vamos a cortar de esta manera, de estilo juliana, pero no la vamos a hacer ni tan gruesa ni tan fina. La cortamos más pequeña, de esta manera. Así. Y ahí. Para que no salga más pequeña. Venga, tampoco es tan gruesa, venga. Bueno, y así tiene que quedar nuestro corte, ni tan fino ni tan grueso. Ahora cortamos la cebolla. Y la hacemos al estilo de la juliana, ni tan gruesa ni tan fina. Vamos a coger este gruesor. Este gruesor, ¿sí ves? Ni tan gruesa ni tan fina. Ahora lo ponemos en el recipiente. Una vez que retiramos la semilla, lo enjuagamos. Aquí está nuestro pimiento ya lavado, retirada las semillas. Y lo cortamos de esta manera primero. Ahora le vamos a sacar lo que ustedes ven, esta partecita blanca. Porque esta es parte de la semilla. Lo vamos a cortar al estilo juliana. Ni tan gruesa ni tan fino, ¿sí ves? Y ya está. El recipiente. Bueno, ahora vamos a enjuagar nuestro camarón. Pero como ustedes ven, ya este camarón viene sin avenita, ¿sí ves? Ya viene limpio sin avenita. Pero tenemos que sacarle la cáscara. Bueno, mira, aquí está la cáscara. Este camarón tiene una cáscara muy finita, como ustedes ven. Bueno, y así lo hacemos hasta terminar nuestro camarón. Jalamos, le apretamos la colita, como ustedes ven, y lo estiramos, ¿sí ves? Y sale. Y lo que no, pues le retiramos después. Bueno, aquí pelamos los camarones. Enjuagamos lo que ya tenemos peladito. Y como les dije, que esto ya está limpia la avenita. Lleguen sin avenita. Lo llevamos al recipiente. Sin caso, en uno de los camarones, que es bueno, usted tiene con una avenita, usted le abre y le saca la avenita. Acá tengo otro. Lo abre. Es la rayita negra. Ustedes ven esta de aquí. Y la retira. Lo enjuaga. Y lo dejamos a un lado para después alinearlo. Le vamos a poner solamente un poquito de pimienta negra o pimienta picante. Le ponemos un poquito de ajinomoto. Le ponemos un poquito de sal. Ahora lo mezclamos, ¿sí ves? Mezclamos la sal, el ajinomoto y la pimienta picante. Esto ya se ve delicioso. Tenemos que mezclar que todo nos quede uniformemente. Y lo dejamos a un lado hasta que lo vayamos a utilizar. Ahora vamos a cortar nuestra carne de chancho. Vamos a cortar enterita. Ni tan fina ni tan gruesa. Puede ser así. Y así hacemos hasta terminar toda nuestra carne. Ahora lo vamos a llevar a un recipiente. Ahora alineamos la carne de chancho. Así mismo le ponemos un poquito de pimienta negra o pimienta picante. Sal al gusto también. Una pizca de sal. Un poquito de ajinomoto y lo rociamos por todo el chancho. Le ponemos una cucharada de salsa china. Y una cucharada de salsa china al camarón. Mezclamos. Ahora mezclando. Si vemos, ¿ves? Mezclamos todo. Ahora cogemos el pedazo de jengibre. Y lo rallamos. Lo rociamos por todo. Ahora vamos con el camarón. Asimismo alineamos nuestro camarón. Echamos jengibre. Y lo ayudamos con nuestro dedo para que caiga todo el jengibre. Como tenemos nuestra mano limpia, lo hacemos de esta manera más rápida. ¿Sí ven? Delicioso. Ya nos vamos las manos. Porque cogemos el camarón, ¿verdad? Y nuestras manos limpiasitas. Mezclamos. Aquí tengo una cucharada de maicena. Y lo voy a preparar de una vez para tenerlo ya hecho. Una tacita de hierro. Y este es para que le dé el espesor a nuestro condurio. Aquí tenemos ya el sartén precalentado y le vamos a poner el aceite hecho. Ahora le bajamos un poco la hornilla. Removemos, lo revolvemos y vamos a mezclar. Y lo mezclamos rápidamente como ustedes ven para que se nos cocine. Que se nos cocine, no que se nos vaya a poner dorado. Sino que la carne tiene que estar bien cocinada. Por eso lo ponemos a fuego lento. Y cocinamos revolviendo a fuego lento por unos 15 minutos. Aquí nos quedó este platito aliñadito. Le vamos a echar un poquito más de agua. Para ayudar a que se nos cocine nuestra carne de chancho. Ahora sí le vamos a elevar un poquito nada más la hornilla. Un poquito más, nada más. Un poco los vegetales rociando. Primero un poco la zanahoria. Un poco los vegetales. Y lo revolvemos. Pero lo vamos a seguir cocinando. Vosciamos un poquito más de agua. Un poquito más de salsa china. Y mezclamos. Bueno, tenemos que ver que nuestros vegetales no nos queden muy cocidos. Sino como crocantes, ok. Y lo vamos a dejar por unos 5 minutos. Y siempre vamos a mezclar. La zanahoria la vamos a poner siempre un poquito más abajo. Para que ya se nos cocine más rápido, no. Porque es más durita. Es más durita para cocinar. Antes de poner el camarón. Vamos a probar cómo está nuestro vegetal. Está delicioso. Te cuento que ya tengo mi nueva línea para el hogar de Mami Sofi. Bueno, donde encontrarás? De taza, camisetas, bandiles, bueno, de todo un poco. Y como uno especial, estoy haciendo una coloración con mi hija Liz, que también es una artista extraordinaria. Y pude asegurar el 10% para ti. Así que mira el enlace. Ahora sí, ponemos nuestro camarón. El camarón lo ponemos último porque él es el que más rápido se nos cocina. Usted sabe que el camarón por lo menos son 5 minutos, nada más. ¿Ven? Está delicioso. Ahora, para no desperdiciar el condimento del camarón, le rocemos un poquito de agua, mezclando y le echamos el resto de la salsa china. Ahora sí, pasamos 5 minutos, pero tenemos que mover nuestra maicena porque se nos queda pegadito. Y se lo echamos por los lados. Ahora sí lo apagamos. Y con el mismo vapor se cocina nuestra maicena. Mire, ya está quedando más espesito, si se da cuenta. Lo retiramos. Listo, a servirse. Ahora sí, vamos a probarlo. Delicioso. Delicioso, delicioso. Si te sirvió este video, suscríbete a mi canal, dale like, compártelo con todas tus amistades en todas tus redes sociales. Y a mí me encanta saber de ti. Déjame tus comentarios. Y sobre todo, hablo con mucha gana y amor. Y yo seguiré saboreando esta delicia. Y suscríbete a mi canal para subir más videos para ti. Es gratis.